¡Suscríbete al canal! 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 Primero, despejado, aleja el peligro. Antes de ejecutar el pase hay una cosa clara, hay que levantar la cabeza y mirar, levantar la cabeza y mirar. Peñal. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Qué providencial parada! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Vuela el centro! ¡Remate de cabeza! ¡Se está lamentando por haber fallado ese remate! El defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha admitido que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. Oscar. Kevin. Forzaron un nuevo saque de banda. Dani. Balón raso al hueco. ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡No, no, no! ¡Levantó el banderín! El asistente lo marcó clarito. Estaba en fuera de juego. Y el árbitro anula el gol. No fue posible celebrar ese gol. El auxiliar había levantado la bandera aunque el árbitro tardó algo en ver ese fuera de juego. Oscar. ¡La recupera! ¡La recupera! ¡La tiene! ¡La recupera! ¡La recupera la pelota! ¡Han pasado 15 minutos! ¡Decide jugar en largo! ¡No hay fuera de juego! ¡Ese balón va buscando el segundo palo! ¡Acabó la jugada como quería! ¡Gol! 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 ¡Uno a cero! ¡Cabezazo de gran calidad! ¡A un centro medido! ¡Han demostrado fuerza y temple para marcar! ¡Muy bien jugado! ¡Gol! ¡Gol! El partido se reanuda con el 1-0 Han conseguido ponerse por delante por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción Oscar Falta clara y peligrosa, sancionado con tiro libre Es amarilla, él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina, se la ha ganado Pensando en el lanzador, es verdad que está la falta lejos Pero por qué no intentarlo, vamos a ver qué pasa Allá va el centro ¡Gol! Madre mía, qué bolazo, qué pedazo de gol Así espectacular, eh No se puede definir con más clase Si siguen así, la goleada Puede ser escandalosa Una definición de genio Ahora deben remontar dos goles Tienen el partido de cara ya, eh Con dos goles de ventaja, no deben correr riesgos innecesarios Peñar 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 Sensacional rechace Saque de banda en una zona comprometida Le pegó fenomenal Gol, balón adentro Ese tanto subirá al marcador La distancia es de un gol El partido sigue vivo Buena definición o mala defensa Parece que se estaba completamente descolocada Nadie vio al jugador sin marca en el medio del área La diferencia se reduce a un gol La verdad es que este gol les ha dado esperanza Esperanza sobre todo Veremos si son capaces de lograr el empate Iñigo Martínez Dani Hizo falta Indica tiro libre La jugada Acaba sin resultado Intenta superar la defensa por bajo No consigue entregar el pase La zona central la veo congestionada Es mi opinión, eh Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad Balón raso al hueco Rechaza el centro Raúl García la juega Dani Raúl García la juega Falta, llegó tarde Prueba suerte Prueba suerte Ha buscado el golpe con potencia No esperaba la verdad que fuera a probar suerte desde tan lejos Pero ha faltado poco, eh Kevin Salió, va a hacer saque de banda Rubén Pérez Dani La cuelga al punto de penalti Lo que tienen que hacer es achicar esas pelotas con contundencia si quieren quitar presión a su defensa La recibe Busca una fisura en la línea defensiva Balón a la red Y gol El Athletic Club No se ha rendido Y ha conseguido su objetivo Una precisión de Cirujano El Athletic Club Han conseguido neutralizar la diferencia Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Una nueva pérdida de pelota Recibe el pase Gran jugada por la banda Veamos como progresa Rubén Pérez Están saliendo a gran velocidad Debe jugarla más hacia delante Oscar Igualdad en el electrónico Y estamos a punto de irnos al descanso Tiene que avanzar más Recibe el pase Será saque de banda Williams Conseguirá conectar el centro Rubén Pérez Llega al contragolpe El pase No ha sido del todo bueno Balón robado Tiro libre Ahí le entró Antirreglamentariamente Disparo puerta Impresionante Golazo Golazo Una auténtica Maravilla de gol Este gol Podría suponer la victoria Que estaban buscando Era imposible detener ese disparo Sabía que si ponía ahí el balón Podía hacer muchísimo daño Y así ha sido Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia El silbato del árbitro El silbato del árbitro señala al final de la primera mitad Buen fútbol hasta ahora Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte Supongo que el entrenador querrá que su equipo abra el campo por los lados Y que los defensas se impliquen más del todo Esto apunta a partido inolvidable 3-2 al descanso Empieza la segunda parte En la que seguro que intentarán sentenciar el partido El ataque puede llegar al área Falta Indicó tiro libre Tirará a puerta desde ahí Centro templado Saque de esquina para el Athletic Club Balón centrado Aleja el peligro del área Tiene espacio Y pierden el balón Prueba el pase al hueco con toda la intención Pasó la línea Pase largo hacia delante Debe jugarla más hacia delante Nuevamente fuera. Raúl García a la juega. Centro a la olla. Se metió en fuera de juego. Oscar. Conseguen trenzar bien las jugadas, pero no logran conectar ese último pase. Consigue cortar el pase. Rubén Pérez. Kevin. Dani. Kevin. Kevin. La juega con el centro. La jugada es leal. Tiene que avanzar más. Williams. Quince minutos de partido en esta segunda mitad. Rubén Pérez. La juega atrás. Desde ahí es el sitio para poner un centro. La tiene. Raúl García la juega. Ahí van a tener una oportunidad. Dani. Dani. El balón vuela. La sacó la defensa. Corner. Se prepara para el disparo. Desde ahí debe intentar centrar. Oscar. Se adelantó al último defensa. Y el asistente le pilló. Oscar. Peñal. Robo de balón por parte de la defensa. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro. Prepara el golpeo y gol. El Atlético no se ha rendido y ha conseguido su objetivo. Buen envío que finaliza la perfección. Buen movimiento. Se desmarcó en el momento perfecto para rematar. Conseguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Si sigue así de verdad esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Raúl García la juega. Consigue controlar el esférico. No pudo ser. William. Peñal. Dani. La recibe. Desde ahí le pueden pillar. Raúl García. La desliza a través de la defensa. Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego. El balón no llega a su destino. Intenta superar la defensa por bajo. Peñal. Raúl García. Raúl García. Puede tener posibilidades. Cuidado que ahí la puede montar. Oscar. Kevin. Raúl García la juega. Oscar Kevin Así es muy difícil conectar el pase Ambos técnicos tienen intención de hacer cambios Van a mover el banco ¡Buen balón! Saque de esquina para el Athletic Club ¡Mite el centro! Pase final un tanto impreciso Hoy las ocasiones vienen por las bandas Pierden la posesión El balón vuela hacia el área Le ha faltado la guinda al pastel Solo cinco para el final y el marcador igualado Vamos a ver si alguien encuentra la inspiración La arca exagerada indica tiro libre Quizás está un poco alejada pero tampoco es que tire desde su casa Yo creo que va a intentar el disparo, la verdad Disparo puerta El disparo iba como un obús Ha soltado un latigazo tremendo, tremendo Con mucho peligro No esperaba que fuera por la suerte desde tan lejos, la verdad Entra fuerte y desproporcionadamente Indica tiro libre Cartulina amarilla El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca Pudo ser roja La verdad es que el público así lo reclama ¡Huelga el pase! ¡Huelga el pase! Peñal La tiene Peñal La desliza a través de la defensa Puede intentar un centro a la desesperada ¡Allá va el centro! Mala, mala definición Es otro córner Vamos a ver si lo aprovechan ¡Golpea el balón! Consigue evitar el centro Sí, así llegamos al final del partido Ha sido un gran espectáculo Desde luego las delanteras se han impuesto a las defensas Pero el público lo pasó en grande Ambos equipos han estado acertados de cada puerta Eso es verdad Pero no lo suficiente como para llevarse el triunfo Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios Yo tengo ganas de repetirlo ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.